...animación familiar, tomen la foto, ustedes mi amigo, si quieren la foto a los chiquitos, vengan, llévesela, gratis aquí, aquí está el buen regalón. ¡Qué bien mis amigos! Recuerden, su joyero confianza, Hugo Chavardía, tres opciones de Grecia Centro, estamos aquí, frente al Parque de Los Ángeles, al costado de la...